Hola, ¿qué tal? Hoy les voy a hablar de este libro, pero antes quisiera hacer una especie como de reflexión inicial. Estamos organizados con esto de la pandemia, ¿sí? Decimos que es un evento único, pero la verdad es que en realidad hemos vivido una bastante singular y bastante particular y bastante destructiva como esta, si no más. Desgraciadamente tenemos una memoria muy, muy selectiva y nos olvidamos de estas cosas. Durante esos años atacó la epidemia del SIDA y esta epidemia, sí, una epidemia fue, puso sobre la mesa la mirada distraída que solemos tener, la importancia del sistema de salud, especialmente para grupos vulnerables, como lo fue al menos entonces, en ese entonces, y lo sigue siendo ahora, desgraciadamente, la comunidad LGTB. Y créeme cuando te digo que el precio que pagaron fue tremendamente alto. Aún hoy lo siguen pagando, porque hay muchas cosas que, desgraciadamente, no cambiaron. Así que, bueno, los voy a poner un poquito antes, en contexto, antes de hablarles del libro, como para que pasemos un poquito y hagamos un poco de memoria juntos. Y si no sabías esta historia, es bueno que la sepas, para que entiendas por qué la comunidad todavía sigue luchando y cómo, porque esto no viene de ahora, sino preguntarle a Oscar Wilde, hacerte una sesión de espiritismo y preguntarle a Oscar Wilde lo que significó durante muchísimo tiempo tener que vivir con una persona con una tendencia sexual diferente. Bueno, pero vayamos al principio, ¿sí? ¿Cuándo se genera? Aún todavía no están muy seguros los científicos, la comunidad científica, de cuándo y cómo se generó. Se calcula que fue más o menos en los años 20, en 1920, en el siglo pasado. Sí, la verdad que a mí me hace bastante, bastante ruido todo esto. En la que hoy es conocida como la República Democrática del Congo. Se supone, se supone, y digo se supone porque no hay un 100%, no se terminan de poner de acuerdo, que había unos simios que eran portadores de un virus que se llamaba BIS, que significa, disculpen, yo a veces leo porque por ahí me pongo alguna anotación, porque la verdad es que son muchas siglas y me confundo, que es el virus de la inmunodeficiencia simia o algo así. Y, bueno, al vivir, digamos, muy cercanos a los humanos y que además estos los cazaran y se los comieran y que además este virus se transformara, digamos, se transmitiera a través de la sangre y demás. Bueno, bingo, alcoyana, alcoyana, con el tiempo esto pasó a los humanos y si la comunidad científica hubiese hecho algo, digamos, como para tratar, o los gobiernos se hubieran preocupado, sí, pero era el Congo, sepan disculpar. Sí, no son gente importante, parece ser para ni los políticos, ni los científicos, ni demás. Si esto se hubiera tratado en ese momento, la historia hubiera sido otra. La verdad es que el virus tuvo tiempo de adaptarse al nuevo huésped, o sea, nosotros, y, bueno, al llegar a los años 80, comienza en Estados Unidos a aparecer una extraña enfermedad que llama, que ellos consideraron que se llama sarcoma de Kaposi o algo así. Después de esto, comenzó a aparecer también una cantidad de neumonías y enfermedades bastante complicadas, sobre todo en hombres jóvenes, obviamente de la comunidad gay, y digo obviamente porque ahora les voy a explicar, sí, cómo viene todo este tema. No era solamente, obviamente, porque obviamente hoy sabemos que el SIDA no afecta solamente a la comunidad gay, pero en ese momento, les pido por favor, síganos usando forro, condón, chicas, hay condones para mujeres ahora, no sé, pilotito, como más les guste llamar, usen protección, porque esto se contagia, así como todas las demás enfermedades venéreas. Pero, bueno, volvamos al contexto. El virus tuvo tiempo suficiente, como les decía, como para adaptarse al nuevo huésped que veníamos siendo nosotros, y boom, en los años 80 empieza todo este tema, digamos, con el tema de lo que todavía no se sabía cómo se llamaba. Obviamente el Estado, que era el Estado en Estados Unidos, digamos, obviamente, no les importó, porque no era un problema fundamental, y sobre todo porque estaba Ronald Reagan como presidente, y todos sabemos, y si no saben, lean un poquito la historia y se van a dar cuenta de lo que les estoy hablando, no fue precisamente el presidente más idóneo para un momento como este. Hoy tenemos el nombre, digamos, como los llamamos el SIDA, pero en ese momento, imagínense ustedes el desconcierto y el desconocimiento ante una enfermedad tan nueva y desconocida que se extendía a lo largo y ancho del mundo. Primero, digamos, en Estados Unidos, y después, obviamente, fue así. No sé si les resulta conocida la historia. No sé si se sienten un poquito identificados. Y no tenían la menor idea de lo que estaba pasando, incluso porque los hombres que tenían esta enfermedad, a la cual empezaron a llamar de diferentes maneras, eran de la comunidad heterosexual, heterosexual, perdón, homosexual. Hubo una persona en particular a la cual demonizaron y le destruyeron la vida, inclusive lo llamaron el Gain Man, así como lo escuchan, y en su momento, digamos, fue horroroso. Gaitan Daggett fue satanizado por años y años como el hombre que había llevado el SIDA a los Estados Unidos, lo cual hoy se sabe que es un mito. Es un mito tremendo, así como los de los haitianos. Esta historia se puede refutar, pero vayamos a los hechos que en ese momento salió un informe, en el cual informaban que cinco pacientes, de los cuales dos murieron por esta enfermedad, eran todos gays. Después salió otro informe con 26 pacientes, todos homosexuales. El primer nombre que se le denominó a esta enfermedad fue GATE, por las siglas en inglés como enfermedad de inmunodeficiencia relacionada con los gays, así se llamó, sutilezas del patriarcado, que le dicen, y apareció por primera vez en el New York Times en primera plana, como corresponde. Sí, divino. Lo más indignante de todo esto fue la falta de acción de power, por parte de las autoridades incompetentes debido precisamente a esto. Por los 80, el tema de la homosexualidad, de lo que llamamos hoy elección personal y libre de nuestra sexualidad, era un tema tremendamente tabú. Y fue tomado como un castigo de Dios, religión, prejuicios, perteracados juntitos y de la mano para variar. Desde el estilo de vida perverso de estas personas, que estas personas pregonaban y decían que era por eso, por eso era un castigo divino, la plaga gay y otros motes y otras cosas, otros adjetivos que le pusieron, de los más horrorosos, fue explotado por los medios de manera horrorosa para infundir el miedo y satanizar a los homosexuales. Hoy en día sabemos que esto no es así, no solo le da a la comunidad LGTB, sino a los heterosexuales por igual. Y entonces vinieron esas cuatro Hs de las que les hablaba anteriormente, homosexuales, heroínómanos, hemofíricos y haitianos, que también es un mito, pero bueno, esta gente era así. No mejoró muchísimo la verdad, pero a mediados de los 80, el año ya estaba hecho y la homofobia estaba en todo su esplendor u obscuridad, debería decir, y todavía sigue siendo así, desgraciadamente, porque tenemos gran parte de la comunidad que es bastante demonizada, hay transfemicidios de los cuales nadie habla, o sea, hay violencia de género en esta comunidad de la cual tampoco se habla, discriminación, bueno, un montón de cosas. En ese momento hubo discriminación de una forma brutal, despidos masivos de los trabajos, estas personas eran relegadas de la sociedad e incluso de sus propias familias, pero las personas que no estaban en estos grupos se sentían fuera de peligro, o sea, los adolescentes presten atención porque esto se está repitiendo con el COVID. Y sucedió lo obvio, la necedad y la ignorancia hizo que el SIDA se extendiera como un reguero de pólvora, no solo en los Estados Unidos, sino en todo el mundo. Recién cuando se aisló el virus, el nombre científico pasó a ser VIH, o sea, virus de inmunodeficiencia adquirida o humana, ¿sí? Pero vayamos a lo que vinimos, que tiene que ver con lo social. ¿Cómo se genera, digamos, esta tormenta espantosa? Justo después de los 60's, las relaciones abiertas, el sexo casual, el amor libre, se abrían paso, se abrían paso, digamos, en la sociedad. Y justo en medio de esta revolución sexual, las relaciones afectivas estaban cambiando en todo el mundo. Para la comunidad gay, los 80, llegaba, con los 80, llegaba una década después de Stonewall, que fue la primera ocasión en la historia de Estados Unidos en la que la comunidad LGTB luchó contra un sistema que perseguía a las personas no normativas. No, esta cosa de no normativa, o sea, que siguieran las normas a mí, me revuelve el estómago porque la verdad es que yo no entiendo, ¿no? O sea, sigo sin entender muy bien cómo uno puede juzgar a una persona diferente, digamos, por lo que hace con sus genitales. Y yo creo que Dios tampoco se pone a mirar qué hacemos nosotros con sus genitales, con nuestros genitales y mucho menos si estamos hechos a imagen y semejanza de Dios, sigo insistiendo, ¿no? Si Dios es hombre, mujer, gay, lesbiana o todos juntos, ¿sí? Después de todo es la diversidad, de eso está compuesta la naturaleza. Pero volvamos al mismo, discúlpenme, a veces me voy, así con mis pensamientos y me estoy olvidando de lo que venimos. Después de esto de Stonewall, llevó a más personas a poder vivir como se sentían, o sea, abiertamente y no con esta cosa heteronormativa y patriarcal que les jodió la vida durante siglos, durante siglos y siglos y siglos. Como les decía, bueno, esto fue la base del Pride o de la Marcha del Orgullo Gay, esto, ¿no? lo de Stonewall y bueno, y fue un momento muy oportuno, qué oportuno, ¿no? Este momento para que apareciera la enfermedad. Yo, perdónenme, yo soy una persona muy desconfiada y la verdad es que aparezca justamente en este momento donde ellos podían empezar a vivir su vida como querían, a mí particularmente me hace un ruido tremendo. no soy conspiracionista pero las casualidades a veces hacen pensar. Para 1985, 7000 personas, ponele, porque yo creo que fueron muchos más si tomamos en cuenta las agresiones y crímenes de odio a los que se veían sometidos todo el tiempo, habían muerto de SIDA solamente en Estados Unidos y como suele suceder, tanto medios, religión y política se unieron para satanizar a aquellos y llamarlos pervertidos homosexuales y a eso le sumamos que el presidente era Ronald Reagan, la tormenta perfecta para un escenario trágico en el que obviamente se hizo insostenible. Ninguno tomó cartas en el asunto y dejó morir este buen señor o mal señor o este señor enfermo literalmente a cientos de miles de personas que morían aisladas, solas, lidiando con la muerte. No solamente con la muerte sino con el rechazo social. El libro del que les voy a hablar hoy tiene que ver con esto. Arte y SIDA en Nueva York fue escrito magistralmente por José Luis Plaza Chichón. Es una muestra de arte y sufrimiento en los tiempos del SIDA con la serie pictórica Estaciones de una pasión gay del artista texano Dalmas Hau como hilo conductor. La pasión de Dalmas Hau fue concebida como perdón, el tema de mi ingreso me sigue matando, fue concebida como una conmemoración del mundo gay, un documento único y excepcional dedicado a la memoria de los caídos por el contagio del VIH en las dos últimas décadas del pasado milenio. Yo creo que sigue muy actual, o sea que podrían verla, si la quieren ver está en internet, digamos, toda la exposición y hay varios documentales digamos que hablan especialmente de esta posición. A través de 14 lienzos que representan estaciones canónicas del evangelio, así como lo escuchan, este pintor norteamericano, que además texano, crea un transgresor, un vía crucis que se aleja de cualquier tipo de ortodoxia cristiana, obviamente. Entonces se estarán preguntando cómo hace el tema este, ¿no?, de la religión y cristianismo y la homosexualidad. Bueno, este, bueno, voy a pasar a contarles. Howe, con esta serie, digamos, de pinturas, se propone retratar su propia pasión homosexual como un vía crucis, como la pasión de Cristo, haciéndola extensible al colectivo que sucumbió a la catástrofe epidemiológica del SIDA. Antes de la llegada de esta fatal enfermedad, la vida de muchos hombres gays se había convertido en una especie de continuum, una continua promesa de sexo y satisfacción instantánea, ¿no? Eso era al menos lo que la gente creía. El fotógrafo Alvin Baltrop, que en realidad no era eso, sino que era que tenían que estar escondiéndose. Inclusive el fotógrafo este, Alvin Baltrop, deja constancia del ambiente, digamos, en los cuales tenían que relacionar los gays, que eran en los embarcaderos abandonados de Lower West Side, neoyorquino, los muelles, digamos, del Greenwich Village a mediados de los años 70, o sea, que en realidad no era por elección, sino era porque realmente los perseguían y es donde precisamente Howe sitúa algunas de estas estaciones. Fue una época de liberación sexual sin precedentes en ese momento, pero también seguían siendo perseguidos y muchos de los que formaron parte de ella, desgraciadamente, cayeron víctimas de la enfermedad y obviamente fallecieron. Ser homosexual en esa época era igual a tener sida, igual a tratar de callarse y hacer silencio y era igual a la muerte. Del Mahau localiza su destino, su pasión, digamos, en el gueto gay por excelencia de Nueva York. el Greenwich Village y lo establece como el destino de la muerte del homosexual. El pintor norteamericano, a través de la propuesta esta, que es bastante poética, si se quiere, me parece muy emocional, nos invita de alguna manera a compartir el dolor con los que la enfermedad ha condenado a muerte, a una suerte de solidaridad y reivindicación y reivindicación de lo que significó para los gays en ese momento. El amor, la verdad es que las estaciones de Howe destilan, digamos, como un amor sin límites y tiene que ver con los fundamentos de generosidad y bondad que recoge el Nuevo Testamento. Y acá viene el tema del Viacrucis y es que incluye a los malos y a los enemigos. Jesús decía en Mateo 5, 44, ama a tus enemigos y reza por los que te persiguen. Porque el Dios que Jesús dio a conocer no pone límites al perdón ni pone límites a la bondad. La medida del perdón precisamente de Jesús es la bondad que siempre es infinita. Las palabras de Jesucristo les resultan bastante incómodas a la religión patriarcal y ortodoxa. Pero la realidad es que decía no juzguen y no serán juzgados, no condenen y no serán condenados, perdona y serás perdonado en Lucas 6, 37. Una incomodidad que la jerarquía eclesiástica ha transformado en máxima condenatoria entre todos los que ejercen la homosexualidad como un modo de vida. Así que bueno, si ustedes tienen ganas de saber y enterarse cómo viene esto, entender un poquito más y ponerse un poco más en los zapatos del otro, yo les recomiendo que lean este libro Arte y Sida en Nueva York de José Luis Plaza Chillon que fue publicado por Biblioteca Nueva, la editorial Biblioteca Nueva y que es distribuido en Argentina por Gualdutar Gualdutar Libros y en México por Juz Ediciones y en Uruguay por Gusi Libros. Así que bueno, les recomiendo con todo el corazón que me ayuden a por lo menos difundir y a entender y a ponernos un poquito en los zapatos del otro y entender por qué razón todavía y aún hoy seguimos luchando o siguen luchando y yo digo seguimos si bien yo soy heterosexual yo también sigo luchando por ellos por ellos porque ellos somos nosotros creo que cada uno tiene derecho a vivir la vida como más le plazca cada uno tiene derecho a vivir sexualidad y su amor como más le guste y bueno, nada, cuéntenme qué opinan ustedes de todo esto ustedes creen qué creen de la comunidad LGTB me encantaría escucharlos les pido por favor sean respetuosos a la hora de contestar así que porque todavía existe mucho odio mucho saben lo que está pasando saben de los transfemicidios contéstenme esto bueno, espero que disfruten de la lectura es una forma de decir porque sí, se disfruta igual se disfruta igual porque los libros bien escritos llegan al corazón y movilizan cosas como todo arte un beso disfruten la lectura y bueno espero sus respuestas gracias gracias